hola cáncer bienvenido a tarot de alquimia en el mensaje de la semana del 16 al 23 de septiembre con el mensaje para esta semana es la carta de la muerte no te asustes pues la vibración de la carta nos habla de ciclos y de vida que están llegando a término con cambios de etapas y de aventuras y nuevos comienzos dejando atrás el pasado doloroso un pasado difícil que puede llevarnos a transformar y transmutar toda esta etapa a algo positivo a pesar de las circunstancias o dificultades abre el paso ante todo no te dejes vencer retoma nuevas ideas nuevas energías colócate de manera mental piensa y razona todo pero hacia lo positivo retírate el sombrero de una mente colapsada cansada o con aspectos cargados a lo negativo que eso no ayuda en nada ponte el otro sombrero ese el de las ideas positivas el que te hace fuerte el que te hace tener autocontrol de manera positiva esta semana estarás con la sabiduría de seguir adelante de manera positiva estarás trabajando el amor propio y tu energía cáncer esta carta nos dice que tengamos atención con el hogar limpia toda energía saca lo roto lo descuidado los malos recuerdos todo lo que te haga pensar que tiene mala energía renueva retira todos esos objetos que no tienen función haz una limpieza general de tu casa para que entre todo lo bueno despeja tu ambiente para que así crezcas con todo lo positivo puedes hacer esta limpieza también despejando el área de trabajo no olvides que la limpieza mental también es importante para que vengan nuevas ideas ideas innovadoras ideas que te hagan crecer positivamente la limpieza de sentimientos negativos para que te inclines a energías positivas con pensamientos y acciones que transformen para dar un nuevo paso a las oportunidades que se van a abrir para ti cáncer si por desgracia estás en etapas difíciles como la melancolía la depresión la tristeza con una bajo autoestima recuerda que tú eres capaz eres capaz de superarlo y si no pide ayuda para que esto sea de manera más rápida y puedas darle un fin y una solución a todo reconoce y acepta la ayuda si dejas todo en el pasado va a venir un presente luminoso para ti siéntate merecedor de todo lo bueno no te lleves cargas no te lleves el no puedo ya que tú puedes liberarte de toda situación puedes dejar atrás lo viejo lo que ya no sirve y partes con un nuevo comienzo gracias cáncer por estar aquí por escuchar la información espero que este mensaje vibre en ti y si no déjalo fluir hasta pronto con un nuevo comienzo gracias cáncer por estar aquí con un nuevo comienzo gracias cáncer por estar aquí con un nuevo comienzo